¿Qué es la Diputación Provincial? La señalización vertical y la señalización horizontal, la limpieza y la adecuación de cunetas, pero fundamentalmente pensando en la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas que circundan por la misma. Esta carretera es un ejemplo de lo que la Diputación Provincial estamos acometiendo en la provincia en esta legislatura difícil y complicada desde el punto de vista presupuestario y que en la ciudad de Jaén en concreto, entre las 15 carreteras de titularidad de la Diputación Provincial, en esta legislatura hemos actuado en 8 y esta sin duda es un ejemplo claro de ello.